¡Que viva el caballero de los males dominó el grado! ¡Viva! ¡Que viva la hermana peruana! ¡Viva! ¡Que vuelva el máscara inmortal! ¡Que vuelva! Con Marino, don Miguel Grau, que cuando soñaba sí valor. Con Marino, don Miguel Grau, que cuando soñaba sí valor. Diste loro, están la patria, defendiendo la bandera y alarmanda nacional. Diste loro, están la patria, defendiendo la bandera y alarmanda nacional. Diste duro al enemigo, y Angamós fue el testigo de tu coraje y bravura. Diste duro al enemigo, y Angamós fue el testigo de tu coraje y bravura. Al mundo entero dejaste ese ejemplo de un buen marino que enorguchese al Perú Miguel Grau no me arrebates, el adversario esclamaba Juan del Huáscar al combate como un pantalón la asomaba Miguel Grau no me arrebates, el adversario esclamaba Juan del Huáscar al combate como un pantalón la asomaba Pero ya estaba escrito que sucumbieras en el inmenso mar Donde las aves marinas al ver la muerte del héroe se pusieron a llorar Pero ya estaba escrito que sucumbieras en el inmenso mar Donde las aves marinas al ver la muerte del héroe se pusieron a llorar Que viva la marina peruana que vuelve el Huáscar inmortal Que viva, que vive el fantasma del mar Miguel Grau y el pabellón nacional Que viva la marina peruana que vuelve el Huáscar inmortal Que viva, que vive el fantasma del mar Miguel Grau y el pabellón nacional Donde las aves marinas al ver la muerte del héroe se pusieron a llorar Donde las aves marinas al ver la muerte del héroe se pusieron a llorar